y lo sigo manteniendo ahora, y creo que hay más posibilidades de que Mourinho se vaya que que se quede. Otra cosa es que el entorno y toda la situación que a él le molestaba haya mejorado, y que a lo mejor pues de aquí hasta el 30 de junio, pues Mourinho se lo replantee y finalmente decide a quedarse. Pero repito, a mí me extrañaría que tomara esa decisión, y si yo la tuviera que apostar, como dije hace 15 días, yo creo que hay más números de que Mourinho se vaya que que se quede. ¿En qué ha cambiado todo esto en dos meses? Que hace dos meses yo no daba ni una sola posibilidad de que Mourinho se quedara, y después pues de algunas informaciones y de lo que había acontecido en el seno del club, intentando solucionar cosas que me ha gustado más Mourinho, pues de no haber ninguna posibilidad de que se quedara, pues había alguna posibilidad, ahora existe alguna, de que se pueda finalmente cumplir el botón o con el Real Madrid. Pero a mí esta noticia que publica Mourinho, que hombre casa, no significa nada, que vaya a buscar casa no significa nada. Ahora, es más, también decimos aquí, recuerda, que o este año, o el próximo, su hija va a estudiar en un colegio bautilense, o sea, eso está totalmente decidido, o es este, este próximo año, o el siguiente, pero que su hija va a estudiar en un equipo en un colegio inglés, eso es algo que ya tiene decidido la familia Mourinho, y yo creo que eso ya es independiente incluso, de que Mourinho siga o no en el Real Madrid, o sea, que su hija va a estudiar en Inglaterra, eso también lo dijimos hace 15 días. ¿No es lo que, no es lo que, no es lo que, lo de la hija de Inglaterra no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos, sí, 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 pero bueno, la hija, 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 o no, eso es una decisión de la familia, yo creo que lo que estoy haciendo, yo no sé, no sé si la actividad quiere vivir muy amplia o menos amplia, porque nosotros estamos hablando de un apartamento que, por cierto, ya tiene, ¿no?, además de la casa que, bueno, no quiere decir ni más ni menos, pero lo que es seguro es que la hija de José Mourinho efectivamente va a estudiar en Londres, bueno, al final de este curso o del siguiente, y eso, como dice Sirio, es una decisión que está tomada, eso no hay quien lo cambie, lo que sí puede cambiar, hay una posibilidad, es que el padre se quede, pero que la hija va a ir a Londres, eso ya no hay quien lo cambie. A ver, y Carmen, ¿no? Carmen tiene información, por favor, el diario AS ha subido el tema durante todo el día, hay información importante. ¿A qué te suena esto, Carmen? El diario AS y el diario AS, que más o menos, porque además de un cambio de pacientes, es el que firma la información, también la firma en el día de inglés. Pues Mourinho, yo creo que quería que se le diera, hay menino en el vuelo regular a primera hora de la mañana, ha estado paseándose con Londres con su mujer, ha ido con su mujer Matilde, han estado los dos desde primera hora de la mañana, las fotos que se ven en ese periódico corresponden, y en el diario AS mañana corresponden.